Y yo le respondí, pues lana sube y lana baja Amigos, ese es el chiste más estúpido que he escuchado ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Nos va a dar de comer! ¡Nos va a dar de comer! No lo voy a dejar pasar, no lo voy a dejar pasar Mira, 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 no lo voy a dejar pasar Amigos, sí, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aleja ese trigo de mí! ¡Aleja ese trigo de mí! ¡No! ¡No, cuerpo! ¡Por qué avanzas! ¡Por qué avanzas! ¡No quiero ir contigo! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Y qué es ese ruido? ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah!